Los Inmanables No cambie, hablo y tendría que callar Si estás en el lugar donde de niño queríamos estar Y yo estoy aquí, en esta ciudad, sentado en un bar Que tú no conoces porque lejos de estás Para ti es la casa del brujo, una nojeta Y sabes que, que todo es así Es un buen hombre y hasta me aprendí su vida Porque hoy me hace acordar nuestra eterna amistad Donde estés, espero que bien, que seas feliz Yo aún soy, te cuento, mamá cuida de mí Y gracias a Dios está conmigo Verás, no cambie, hablo y tendría que callar Si estás en el lugar donde de niño queríamos estar Y yo estoy aquí, en esta ciudad, sentado en un bar Que tú no conoces porque lejos de estás Para ti es la casa del brujo, una nojeta Y sabes que, que todo es así Es un buen hombre y hasta me aprendí su vida Porque hoy me hace acordar nuestra eterna amistad Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí, y yo estoy aquí Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí